¿Cómo usted capta el audio? Usted tiene un micrófono de audio Está conectado a esa cámara Ok Pero estoy probándola porque me está dando algunos problemitas Esa de allá detrás Toda la Norteamérica, el Noviembre, la Tres Papayanqui, iniciando básica izquierda, pista 3-5 Noviembre, el No-3 Papayanqui, pista 3-5, autorizado para aterrizar, viento 080 grados, 5 nudos Autorizado para aterrizar, viento 3-5, no Tres Papayanqui Autorizado para aterrizar, viento 130 grados, 5 nudos Unіс Apare Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.